¡Aplausos! Cuando pierdas toda la ayuda Cuando no me quede solución Cuando te jubiles de becario O parado de la construcción Cuando te despidan con un beso En lugar de la indemnización Cuando el matrimonio entre los ven Y le llamen a los maricón Resistiré, aunque repiten todo Aguantaré los años del gobierno del PP Que el telediario de la UNO sea el nodo Y que el que tiende el día mío en el destino Sea de resistiré Para seguir viviendo Soportaré los años del gobierno del PP Y aunque el recorte se transforme en un deporte Resistiré, resistiré 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 Ante la discusión Ante la discusión Ante la discusión Ante la discusión Vamos a ver, se puede aguantar señores Se no se puede aguantar Ed Rojas No se puede aguantar чувas Doctor Nursают Dónde Iván C C C C C